Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Pablo Valdés. Vamos a hablar un ratito de taquicardias de QRS ancho, la clase del día de hoy. En primera instancia, las taquicardias vamos a definirla a mayor de 100 latidos por minuto, como venimos hablando, con un QRS como particular, mayor a 120 milisegundos. Y lo particular en este grupo de arritmias es que lo más frecuente va a ser taquicardia ventricular y va a ser lo principal que nosotros tenemos que descartar en presencia de una taquicardia de QRS ancho, con estas particularidades de una frecuencia de 100 latidos por minuto o más, y un QRS de mayor a 120 milisegundos. Datos particulares que tiene este tipo de patología y que nos van a servir para la primera evaluación inicial y que vamos a ver una diapositiva más adelante, es la existencia de cardiopatía estructural. Aumenta mucho la sospecha clínica que sea taquicardia ventricular lo que estamos viendo en ese electro, que en primera instancia y en la urgencia, uno, el papel o el registro electrocardiográfico en sí casi nunca es el mejor, pero nosotros tenemos que determinar para implantar una terapéutica lo más rápido posible. Las primeras preguntas que nos tienen que surgir cuando vemos un electrocardiograma de estas características es decir, si la taquicardia que estamos viendo es monomórfica o polimórfica, si es de características regulares o irregulares, si tiene una relación uno a uno con la onda P, siempre hay que buscar la onda P y la relación que tiene con el QRS, y a partir de eso, sí, vamos a ver cada uno de los criterios más adelante, pero después se va a pasar a ver la morfología del QRS y los criterios pertinentes para tratar de dilucidar si es una taquicardia ventricular o no. Como decía, esto es un esquema rápido, vamos a aprovechar que estamos bastante despiertos en primera instancia, vamos a decir que la taquicardia que ocurre ese ancho, este ve hasta que se demuestre lo contrario, si existe cardiopatía estructural y nosotros ya conocemos al paciente como pasa muchas veces durante la internación, suma mucho para que sea taquicardia ventricular, si tiene cardiopatía isquémica o sospecho cardiopatía isquémica también suma para taquicardia ventricular, si existe disociación auriculoventricular también, y algo particular es que si presenta irregularidad el QRS siempre hay que descartar o por lo menos pensar que estamos enfrente de una fibrilación auricular con una conducción aberrante a partir de una rama preexistente o un ASA accesorio que nosotros no conocíamos o no. Y la respuesta al bloqueo del nódulo auriculoventricular ya sea por maniobras vagales o de terapia farmacológica, si responde a las mismas, hablamos de estar en presencia de una taquicardia supraventricular y no de una taquicardia ventricular. Ahora sí, antes de meternos de lleno en las taquicardias del QRS ancho vamos a hablar un poco de los mecanismos arritmogénicos. Hay tres puntos en donde se puede dar este trastorno, uno en la formación del impulso y esto se subdivide en automatismo a normal y normal y actividad desencadenada, la conducción del mismo impulso que se generó o una combinación de ambos mecanismos. En cuanto a la formación del impulso, cuando a la formación del impulso hablamos dijimos que había automatismo normal y automatismo normal. Básicamente el automatismo normal lo que va a pasar es que hay una respuesta con bradicardia o taquicardia en este caso del paciente que no corresponde con la situación clínica del paciente. Había una taquicardia que no corresponde justamente al origen o a lo que lo desencadena en el paciente. Algo que se habló el otro día durante uno de los repasos de ergometría era el concepto de parasistolia. Muy importante lo traje acá porque también tiene esto del automatismo normal en donde mecanismos ventriculares o estímulos ventriculares se acoplan entre los dos, frecuentemente son ventriculares, también pueden ser por arriba del nodo auriculoventricular y desencadenan una parasistolia, que es un parámetro electrocardiográfico, un diagnóstico electrocardiográfico con ciertos criterios. Es muy poco frecuente, pero para que lo conozcamos, tiene que cumplir los tres criterios, un intervalo de acoplamiento variable entre el ritmo de parasistolia y el ritmo dominante, complejos de fusión, y esto es importante porque complejos de captura y fusión vamos a ver que son criterios para determinar que estamos enfrente de una taquicardia ventricular, y un denominador común entre los distintos ciclos de parasistolia, así como algo rítmico que se va repitiendo. Y cuando hablamos de automatismo anormal, el mecanismo se da por existencia de potenciales diastólicos menos negativos, recordemos que están en menos 70, menos 75, menos 90 incluso, en las fibras de Purkinjen de menos 50 miliguales en este caso, y un ejemplo justamente de automatismo anormal es el ritmo diaventricular acelerado. En cuanto a la actividad desencadenada, también hablando de la generación del impulso, tenemos el término de posdepolarizaciones precoces. Aparecen a nivel de células que tienen reducido el potencial de membrana en fase 2 y en fase 3 del potencial de acción, y se da a partir de posdepolarizaciones o oscilaciones de voltaje mucho menores a las que desencadenarían un potencial de acción. Pero la suma de muchos, o incluso a veces uno o dos, genera un potencial de acción distinto al que veníamos viendo, y desencadena como mecanismo ritmogénico la arritmia ventricular. Justamente es consecuencia de la actividad desencadenada, y lo que podríamos ver es que no hay quiesencia eléctrica, quiere decir que no hay una línea isoeléctrica, sino que constantemente se están mandando impulsos, pero estos impulsos, la sumatoria de los mismos desencadena la forma ritmogénica. Lo importante justamente de este mecanismo de posdepolarizaciones es que genera síndrome de cuté largo adquirido y justamente relacionado con arritmias, como mecanismo de arritmias ventriculares. Sí. Como decíamos, algunos trastornos hidroelectrolíticos, el sotalol, la litromicina y otros fármacos como el bario, pueden desencadenar esto. Actividades desencadenadas, posiciones tardías, dentro de las actividades desencadenadas también están las, como estaban las precoces, están las tardías, y se originan después de completar la fase 4, por eso justamente se determina con este de tardías, y las potenciales de membrana son más negativos que los precoces, dijimos que eran menos de 50 miligol aproximadamente los anteriores, estos son más negativos, y se da en mutaciones con ganancia de fusión. Decía, el ejemplo que ponía en el libro era los canales de reanodina, en donde hay mutación justamente en estos, con ganancia de fusión y aumento de la concentración de calcio, y esto desencadena los estímulos a nivel de la conducción auriculoventricular, o de las fibras de Purkinje a nivel ventricular. Lo importante también es que estas posdespolarizaciones tardías pueden desencadenar mecanismos de taquicardia ventricular. El mecanismo, uno de los mecanismos más frecuentes, son los mecanismos de reentrada, mecanismos más frecuentes, que originan taquicardia ventricular, son justamente los mecanismos de reentrada, que algo habíamos visto en la clase de taquicardia supraventricular, usando eso como antecedente, básicamente el concepto es el mismo, pero el reparo no es a nivel de, por ejemplo, lo que habíamos visto en la macro reentrada en el nodo auriculoventricular, sino que en este caso se da en tejido isquémico necrótico, en donde se forma una doble vía, una vía lenta y una vía rápida, que con determinados tiempos de despolarización, que habiendo un estímulo en estracisto de la ventricular, entra dentro del mecanismo y se auto-perpetúa, entrando de forma cíclica y generando una macro reentrada. Esto principalmente se da en tejido isquémico necrótico, pero también se puede dar en ausencia de esto por mínimos cambios estructurales a nivel del hermiocito, como puede ser en las hipertrofias ventriculares, que también puede ser un reparo para esto. Y ahora pasamos a los trastornos de la conducción del impulso. Esto es importante porque nos sirve de punto inicial para hablar, desde la fisiopatología, de los mecanismos, de los bloqueos en fase, tanto en fase 3 y en fase 4, como vamos a ver. Los bloqueos pueden ser bidireccionales o unidireccionales, sin reentrada y ocasionan bloqueos sin auriculares, bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha. O sea que vamos a estar hablando de bloqueos a nivel de la conducción intraventricular, y eso es importante. Pueden ser unidireccionales con reentrada, o taquicardias por reentrada con AS accesorio, como el Parkinson White, taquicardias por reentrada del NOVA-B, o taquicardias ventriculares por reentrada del AS. Algunos de estos términos, y de estos subgrupos, los vamos a ir viendo en el recorrido de la clase. Como habíamos hablado, los bloqueos en fase son bloqueos de la conducción intraventricular, y vamos a ver que hay un retraso o un bloqueo de la conducción eléctrica a nivel de las ramas a determinada frecuencia. Entonces hablamos que son bloqueos dependientes de frecuencia. Los bloqueos en fase 4 son los bloqueos menos frecuentes, es más frecuente los bloqueos en fase 3, pero los bloqueos en fase 4 también se denominan dependientes de desaceleración o de bradicardia, y vemos que a determinada frecuencia se bloquea alguna de las ramas, la conducción intraventricular, y el QRS se ensancha. Casi siempre es patológico, y se produce después de la desfinalización del periodo refractario, por una disminución del potencial de membrana. Se puede dar a nivel de los miocitos, se puede dar en términos del automatismo del AS o Gis-Purkinje, o por desprovisión parcial del miocardio lesionado previamente. O sea que por eso, justamente, es que estos se relacionan casi siempre con patología. Vamos a ver algunos ejemplos, y lo que habíamos anticipado, los bloqueos en fase 3, o dependientes de taquicardia, lo que más frecuente hemos visto, es cuando aumenta la frecuencia cardíaca, bloquea la rama, por lo general bloquea la rama izquierda. Y esto, el desencadenante, es cuando el complejo, o sea, el intervalo RR, cada vez se hace más corto, y eso desencadena el bloqueo de la rama. ¿Sí? Como vemos en el ejemplo, lo que sería el reparo estructural, vemos la conducción normal, y cómo es que ocurre ese estrecho, y en la imagen de al lado, vemos que, en determinada frecuencia, genera el bloqueo de la rama izquierda, y la conducción va hacia la rama derecha, y después despolariza el ventrículo izquierdo. En el ejemplo de al lado, vemos la conducción normal nuevamente, y vemos cómo, a partir de una frecuencia, bloquea la rama derecha, y se da justamente, la morfología del bloqueo de la rama derecha. ¿Sí? Recordemos, como términos generales, que los bloqueos en fase, son bloqueos de la conducción intraventricular, y son dependientes de frecuencia. Existe bloqueo en fase 3, y bloqueo en fase 4, para repasar. Otros ejemplos, en donde lo que marcaba justamente, es el intervalo RR. Vamos viendo cómo, se va acortando en el ejemplo de arriba, hasta que bloquea la rama, y se ve un bloqueo, una imagen de bloqueo de rama izquierda. Y abajo, vemos cómo se repite la morfología, de bloqueo de rama izquierda, en el segundo latido, cuando mide el RR de 1620, vemos que, en contexto de bradicardia, también puede presentar, el bloqueo de la rama. ¿Sí? En el ejemplo de al lado, vamos a ver que ocurre ese estrecho, y dependiente de frecuencia, en este caso de bradicardia, bloquea la rama izquierda, a partir de la conducción, del trastorno de la conducción intraventricular. Bueno, ahora sí. Pasamos, a, las taquicardias de QRS ancho. ¿Sí? Propiamente dichas. Acá, dentro de este grupo de taquicardias de QRS ancho, vamos a ver que, vamos a ir repasando lo que, es la estresístole ventricular, el ritmo idioventricular acelerado, la taquicardia ventricular, que representa el 80% de todas las taquicardias de QRS ancho, que va a ser en donde más vamos a hacer hincapié, la taquicardia supraventricular con adorrancia, bloqueo de rama preexistente, que es 10 a 20% de los casos, taquicardia antihidrómica por vía accesoria, plátula auricular con conducción por la vía accesoria, de Wolf-Parkinson-Guy, fibrilación ventricular, y taquicardia mediada por marcapasos. Ahora vamos a ver una a una de estas patologías, y principalmente, y destacado la taquicardia ventricular, que van a ser todos los criterios que nosotros vamos a tener, y todos los algoritmos, basados en tratar de certificar si es una taquicardia ventricular, o no es una taquicardia ventricular, ¿por qué? Porque tiene fines, aparte del diagnóstico, pronóstico, y de terapéutico. ¿Sí? Empezamos con la estresístole ventricular, ¿sí? QRS ancho, mayor a 120 milisegundos, T prominentes, y contrarias al QRS, como característica, ¿sí? Presenta pausa compensadora, esto se había dado, la charla de la parasitolia se había dado justamente por una estresístole que habíamos visto en una ergometría, entonces la pausa compensadora, no va por la vía ortodrómica, justamente por eso ensancha el QRS, ¿sí? El RR producido por dos QRS normales, es igual al doble del intervalo RR normal, ese es el significado de la pausa compensadora. En caso de no presentar la pausa compensadora, uno tendría que ponerse a pensar diagnósticos diferenciales, si es una estresístole ventricular interpolada, o estamos, lo que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Con la diferencial de parasitolia, porque puede parecer solamente un latido de fusión, o un latido de cruce ancho, aislado dentro del trazado electrocardiográfico, pero con un patrón, y con un denominador común, como son los criterios de parasitolia. Tiene mayor incidencia con la edad, en hombres, en trastornos hidroelectrolíticos, como el potasio, hipopotasemia e hipomagnesemia. La clínica que puede presentar el paciente, palpitaciones, molestias en el cuello, sensación de la pausa, ¿sí? Y de latidos más rápidos, posteriormente. En pacientes con cardiopatía estructural, incluso cuando son muy frecuentes, y tienen mucha carga de estrasístoles, puede desencarnar síntomas como disnea, ángor, o incluso insuficiencia cardíaca. En cuanto a la terapéutica, o el enfoque terapéutico de estos pacientes, se recomienda realizar un halter, y si persisten muy sintomáticos, con el diagnóstico de estrasístoles tan frecuentes, digamos, se podrían dar beta bloqueantes, flecainida o amiodarón. Principalmente lo que se da son beta bloqueantes. Con arriba, lo único que marca es la pausa compensadora, como término. En este ejemplo, vemos un estrasístole ventricular, con su pausa compensadora correspondiente, y después sigue su QRS estrecho, y su ritmo sinusal. La segunda patología que vamos a ver, o patrón electrocardiográfico, es el ritmo bioventricular acelerado, que lo hemos escuchado varias veces, y lo hemos visto en electrocardiogramas post-reocardialización principalmente. Lo característico del ritmo bioventricular acelerado, me acuerdo que me lo preguntaron, es que la frecuencia habitual, ¿cómo diferenciamos que es un RIVA, y no es una TB? Bueno, hay parámetros, uno, que el paciente no cursa con descompensación hemodinámica, no altera la hemodinamia del paciente. Eso es muy característico, y es diagnóstico, es parte del diagnóstico del RIVA. Y lo otro, es que la frecuencia cardíaca que vamos a ver, frecuentemente está dentro de los rangos normales, entre 60, 100, 60, 110. Principalmente estas van a ser las características que tiene el ritmo bioventricular acelerado. Como dijimos, los escenarios en donde se puede presentar es post-muerte súbita cardíaca reanimada, post-reocardialización, en pacientes con cardiopatía isquémica, en pacientes con intoxicación digitálica, que es menos frecuente de lo que vemos nosotros, y justamente lo que mencionaba, que no altera la hemodinamia. El tratamiento puede ser atropina para aumentar la conducción agrícola-ventricular, pero casi nunca se necesita porque no se hace sintomático en el paciente y se autolimita. Puede durar desde segundos a minutos. Como vemos acá, y es muy importante también es que el trazado, bueno, estamos en RIVA, es un RIVA, pero vemos que en el tercer latido tiene un latido de captura. Y vamos a ver más adelante que cuando vemos un latido de captura nos va a hacer pensar mucho en el criterio diagnóstico de una taquicardia ventricular. Y vemos que el latido que le sigue es un latido de fusión. Pero también tenemos las características de que está dentro de una frecuencia cardíaca que más o menos es la frecuencia habitual, 100 latidos por minuto aproximadamente, y obviamente el contexto clínico nos va a determinar también si el paciente está cursando una taquicardia ventricular o no. Pero electrocardiográficamente podríamos decir que las particularidades de este electrocardiograma son el latido de fusión y el latido de captura, pero que la frecuencia cardíaca se mantiene dentro de los rangos normales. ¿Bien? Y ahora sí. Vamos a pasar a la taquicardia ventricular. Ahora empezamos con lo que sería lo más frecuente, la taquicardia ventricular. ¿Sí? Se define como la presencia de tres transítulos consecutivos o más. Y la frecuencia, como dijimos, si bien el diagnóstico para hablar de taquicardia es el diagnóstico de más de 100 latidos por minuto, vamos a encontrar frecuencias de 140 o 200 latidos por minuto. Los mecanismos de origen pueden ser, como habíamos visto en primera instancia, el mecanismo aritmogénico. ¿Sí? Por eso empecé con esa parte. Puede ser aumento normal del automatismo, actividad focal desencadenada o el mecanismo de reentrada. ¿Bien? El origen puede ser distal, alas de Gis, en los miocitos ventriculares o en ambos lugares. Y muy importante este término me gustó porque que el QRS sea ancho solo indica que la conducción anormal es a nivel de los ventrículos, pero nunca indica origen. ¿Sí? Con esta pauta nosotros hablamos de que la conducción eléctrica, yo veo un QRS ancho, la actividad eléctrica en el ventrículo es anormal, pero no me quiere decir, no me habla de un origen. Por eso justamente vamos a tener taquicardias de origen ventricular y taquicardia supraventricular. Otras características, ¿sí? Que el vector, por lo general, del STT es contrario al QRS, el DRR puede ser regular y irregular como vimos en las primeras diapositivas, y siempre que se vea regular habría que pensar en una fibrilación auricular con bloqueo de rama preexistente o con un ASA accesorio que podríamos conocer o no. Pueden ser monomórficas o polimórficas y a su vez pueden ser monomórficas de un solo origen o de varios orígenes, uno siempre piensa de que si es monomórfica tiene un solo origen, pero puede darse que el origen de la arritmia pueden ser varios y tener un solo patrón de QRS, puede tener un patrón repetitivo como vamos a ver la torsada de puntas que es un subgrupo dentro de las taquicardias ventriculares y la actividad auricular puede estar disociada o las aurículas pueden estimularse de forma retrora. Esto es lo que se llama asociación ventrículo-atrial. Entonces se desporaliza el ventrículo y por una vía accesoria estimula a las aurículas de forma retrora. Entonces vos ves que es una de las excepciones a este criterio de diagnóstico de taquicardio-ventricular en donde vos ves una relación ventrículo-atrial, una conducción ventrículo-atrial que responde a un trazado electrocardiográfico de una relación casi uno a uno prácticamente entre la desprovisión auricular o sea, las ondas P y la desprovisión ventricular de los QRS. Y puedes tener un inicio paroxístico o un inicio o no. En cuanto a la epidemiología y pronóstico datos que la mayoría de las veces se producen corazones con cardiopatía estructural y dentro de las cardiopatías estructurales lo más frecuente que se ve en contexto de una cardiopatía isquémica aproximadamente el 60% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen carga de estrasístoles ventriculares en el Holter y el pronóstico lo determina la cardiopatía estructural de base. Vamos a ver que en pacientes jóvenes sin cardiopatía estructural el pronóstico es bueno todo lo contrario con pacientes que presentan cardiopatía estructural y son más añosos. En contexto de causas corregibles por ejemplo síndromes coronarios agudos dentro de las primeras 48 horas se habla de que tienen buen pronóstico si se presentan más alejados incluso más allá de los 3 meses del evento agudo tienen mayor mortalidad y mayor asociación a lo que vamos a ver con muerte súbita cardíaca. La clasificación podemos hablar de taquicardias ventriculares sostenidas o no las taquicardias ventriculares sostenidas son aquellas que de duración tienen mayor a 30 segundos o cursan desde el inicio o en algún momento con descompensación hemodinámica. Cuando el paciente presenta descompensación hemodinámica hablamos de taquicardias ventriculares sostenidas independientemente del tiempo que el paciente esté en arritmias y taquicardias ventriculares no sostenidas justamente menor a 30 segundos y que no lo descompensan. Además pueden ser como habíamos visto monomórficas o polimórficas y pueden presentarse con estabilidad o inestabilidad hemodinámica. Siempre y esto también lo vamos a ver más adelante en el taller de reanimación y demás vamos a ver que siempre que se presenta una taquicardia ventricular o un paciente con descompensación hemodinámica y cambios eléctricos tenemos que buscar la causa suyacente en paralelo vamos tratando al paciente. Entonces nosotros tenemos que pensar en trastornos hidroelectrolíticos como habíamos hablado anteriormente magnesio calcio acidosis 5H 5T entran como hidrogeniones hipoxia fármacos o síndromes de QT largo que podemos tener el antecedente de un síndrome de QT largo congénito. En cuanto a las manifestaciones clínicas está bueno dividirlos principalmente en pacientes estables y pacientes inestables cuando hablamos de inestabilidad hemodinámica hablamos que el paciente cruza con hipotensión insuficiencia cardíaca ángor o disnea esa va a ser la clínica del paciente durante el curso la arritmia y pacientes estables que vamos a ver más adelante los síntomas a los cuales nos referimos pero siempre está bueno en primera instancia cuando vemos al paciente determinar dentro de las manifestaciones clínicas si cursa con alguno de estos parámetros para hablar de inestabilidad hemodinámica y como parámetro anexo yo puse que justamente nosotros siempre tenemos pacientes internados acá tenemos como antecedente y muy frecuentemente que tiene deterioro de la fracción de eyección y eso nos puede ayudar a orientar el diagnóstico a taquicardioventricular en cuanto a la clínica los otros síntomas que puede presentar son palpitaciones cursar oligo asintomático o asintomático y los parámetros como habíamos dicho de inestabilidad hemodinámica ángoro disnea síncope pérdida de conocimiento o signos de hipoperfusión cerebral en términos generales o incluso cursar o debutar con una muerte súbita cardíaca obviamente la presentación clínica va a depender como venimos hablando de la cardiopatía de base enfermedad de vasculares periféricas de la fracción de eyección si tuvo un infarto previo y la duración del episodio de la RIT las causas habíamos hablado de cardiopatía isquémica lo más frecuente también las miocardiopatías lo siguen en frecuencia y menos frecuentemente enfermedades eléctricas de canales iónicos taquicardia ventricular idiopática asociado a cardiopatías congénitas y asociado a hipertrofia ventricular izquierda el pronóstico yo lo puse en signos de preguntas porque justamente hay muchos estudios tratando que trataron de determinar cuál es el pronóstico dentro de la taquicardia ventricular a partir de parámetros clínicos ecocardiográficos incluso sumando la resonancia magnética cardíaca y el estudio electrofisiológico lo que mayor predice es justamente la fracción de eyección y lo vamos a ver más adelante incluso en otras clases y la evocación del ataque cardioventricular dentro del estudio electrofisiológico otros parámetros como el realce tardío o la necrosis o fibrosis en la resonancia magnética cardíaca también nos determinan pronósticos y son parámetros que también se tienen en cuenta entonces lo importante es definir realmente si es taquicardia ventricular o no es taquicardia ventricular y vamos a dar lugar ahora a discutir cada uno de los parámetros que vamos a tener en cuenta para determinarlo si es así o no uno de los parámetros es la disociación auriculoventricular es uno de los criterios más importantes no hay relación entre la onda P y el QRS como vemos en los ejemplos de al lado y como parámetro siempre buscar la onda P vemos que en el ejemplo del medio la onda P está marcada con un asterisco pero para tener de referencia vemos que la onda P en realidad que los complejos QRS son más frecuentes que las ondas P lo primero y hay una disociación entre la actividad eléctrica de las aurículas marcada por la onda P que la de los ventrículos marcados de los QRS en el ejemplo de arriba vemos lo mismo marcadas las ondas P y en el último ejemplo vemos que la actividad auricular solamente tiene cuatro latidos y después se ven todos QRS anchos no olvidar que puede existir justamente actividad eléctrica auricular retrograda de los ventrículos esta es la excepción a este criterio que vamos a ver una relación prácticamente sí vamos a tener una relación uno a uno pero con la conducción por la vía accesoria hacia las aurículas pero este si bien tiene alta especificidad y nos habla muy propiamente de la taquicardia ventricular exceptuando esta esto que habíamos mencionado anteriormente solamente está presente en el 25% de los casos esto iba a lo que preguntaban recién de latidos de fusión o captura se habla de captura está bueno el ejemplo de abajo en donde se ve la conducción normal por el desde el nodo sinusal las fibras sino auriculares hacia el nodo auriculo ventricular y después las ramas entonces se va a dar como explicaba Pau la actividad eléctrica a nivel sinusal va a seguir en paralelo a la actividad ventricular lo que nosotros vamos a ver proponente es justamente la taquicardia ventricular los QRS ancho entonces se puede dar dos escenarios un latido de captura o un latido de fusión el latido de captura nos serviría mucho tener una parte de trazado electrocardiográfico o un electrocardiograma previo en donde vamos a hacer un QRS estrecho dentro de los QRS ancho vamos a ver QRS ancho QRS ancho QRS ancho un QRS estrecho que es idéntico a la morfología que presentaba previamente el paciente eso es un latido de captura o sea que quiere decir que va a venir la actividad ventricular y se va a capturar uno por la vía normal y el latido de fusión se va a dar un conjunto de características de la arritmia ventricular asociado a la actividad sino auricular que tiene el paciente normalmente y vemos como en el ejemplo B viene la actividad eléctrica viene la actividad eléctrica bajando hasta el punto en donde se encuentra con la actividad la actividad ventricular y vemos como se grafica como la actividad como un QRS estrecho y en el otro se fusiona justamente entre la actividad ventricular que viene dándose y el impulso que viene desde arriba y se da un latido de justamente captura de fusión y ahí vemos arriba dos ejemplos más un latido de captura un latido de captura y un latido de fusión un latido de captura y un latido de fusión no sé si se ve el modo acá lo que vemos es otro ejemplo de lo mismo en donde se ven latidos de captura y de fusión dentro del tazo de la actividad rápidamente si vos ves un electro así con todas las derivaciones rápidamente podés dar cuenta que hay QRS inscriptos que son distintos a lo que predomina entonces busca las características si son QRS estrechos y si son un QRS más ancho son distintos a los otros la morfología del QRS como habíamos visto ya vimos entonces hablamos de latido de fusión y captura y de sucesión AB pasamos a la inscripción del QRS o a la morfología del mismo durante la taquicardia acá es muy importante conocer si tenemos un elitrocariograma de base como pasa acá que podemos llegar a tenerlo en los pacientes internados nos sirve saber si tiene un bloqueo preexistente de rama entonces vemos que la morfología de la rama se va a respetar si es una taquicardia supraventricular porque baja por vía ortodrómica siempre por vía ortodrómica no va a cambiar ninguna morfología del QRS contrariamente si es una taquicardia ventricular justamente va a tener parámetros de aberrancia de bloqueo de rama izquierda y bloqueo de rama derecha lo que vemos en el cuadro justamente es la morfología habitual de bloqueo de rama derecha y izquierda arriba y abajo las taquicardias ventriculares con la inscripción morfológica de rama izquierda y rama derecha propiamente vemos que en B1 los parámetros que se tienen que tener en cuenta en bloqueo de rama derecha siempre se ve B1 y B6 principalmente vemos que morfológicamente normal vemos la RSR' en bloqueo de rama derecha como vemos y la S empastada eso normalmente en una rama derecha lo que vamos a ver en la taquicardia ventricular justamente es QR o RS o monofásicas o RS R' bien eso en B1 y en B6 vamos a ver complejos principalmente negativos y eso es particularmente lo característico en el bloqueo de rama derecha y los bloqueos de rama izquierda vamos a ver que lo principal que tenemos que ver en este tipo de morfologías es en B6 si existe cualquier Q ya nos indica taquicardia ventricular o sea morfología de rama izquierda de carga ventricular vemos Q en B6 alta especificidad para que sea morfología no tendría que haber nunca Q en B6 bien y lo otro que miramos que veníamos diciendo es el B1 en donde vemos que los parámetros que se tienen en cuenta es la R inicial es mayor a 30 milisegundos y medir el R en adir de S entonces si la duración acá no sé si se ve el mouse arriba ves desde la inscripción de la R de donde inicia la R hasta el nadir de S que es la rampa descendente yo lo que voy a medir es tiempo desde acá acá si este tiempo es mayor a 100 milisegundos nos habla de taquicardia ventricular bien acá lo que medimos cuando decimos medir el R en adir de S hay que medir tiempo desde que inicia la R hasta el notch este que se ve en la rampa descendente otra característica que podemos encontrar en cuanto a la inscripción del QRS es la concordancia tanto positiva como negativa en las precordiales desde B1 a B6 entonces vemos que en el ejemplo A un patrón concordante negativo y un patrón concordante positivo en el ejemplo B la excepción justamente cada uno de los parámetros que nosotros vamos a ver para determinar si la taquicardia no es totalmente específico siempre tiene algún signo de particular o alguna excepción el patrón positivo de las taquicardias presentada en la vía accesoria por vía accesoria de incensión posterobarsada del ventrículo izquierdo puede ser una excepción justamente al patrón concordante positivo la duración del QRS esto como característica en general la duración del QRS es significativamente mayor que en las taquicardias supraventriculares y justamente lo que decíamos si nosotros conocemos que la morfología del paciente de base es de rama izquierda o rama derecha esto se va a respetar durante la taquicardia el eje eléctrico es otra cosa que tenemos que ver rápidamente vamos a ver si tiene tenemos un electro para comparar si el eje eléctrico cambia o tenemos un eje eléctrico en el cuadrante superior derecho nos tiene que hacer pensar en taquicardia ventricular como vemos en la figura justamente tenemos D1 lo que principalmente miramos es para determinar el eje D1 y ABF acá tenemos que los dos son principalmente negativos y vemos y vamos a ver ADR ADR positivo entonces tenemos un eje que cambió justamente al eje eléctrico normal y está en un eje no determinado en el cuadrante superior derecho otra cosa del complejo RS en las derivaciones precordiales otra vez vamos a ver las características del R en ADRDS justamente marca esto la duración de la R mayor a 30 milisegundos o el R en ADRDS hasta el notch mayor a 70 milisegundos lo que nos tiene nos habla de taquicardia ventricular de diagnóstico de taquicardia ventricular con una especificidad incluso del 100% si existe ritmo sinusal se debe medir o sea ritmo sinusal si existe RS se debe medir desde donde inicia la R hasta el nadir el notch de la onda S en caso de TB es mayor a 100 milisegundos bien y justamente destacar nuevamente el tema de la de la importancia de un electrocardiograma previo del paciente en donde vemos si existe bloqueo de rama vemos si hay signos de cardiopatía por ejemplo secuela cardiopatía isquémica cualquier cambio de QRS de la morfología comparada con el electro previo nos tiene que hacer pensar que el paciente está cursando una taquicardia ventricular en el momento y yo creo que hasta acá vamos a llegar hoy presentando este algoritmo que es del Brandwal en donde se plantea en primera instancia una taquicardia complejo QRS ancho con parámetro mayor a 120 milisegundos y la primera pregunta del algoritmo es regular o irregular si es irregular pensar en friulación auricular con conducción agarrante se va hacia la derecha hacia nuestra derecha si el parámetro es regular si el ritmo es regular de la taquicardia de QRS ancho que estamos viendo podemos hacer maniobras vagales estas maniobras vagales para que van a servir justamente para tratar de frenar el nodo auriculoventricular las taquicardias ventriculares como venimos hablando no tienen que ver con esto entonces no tendrían por qué disminuir la frecuencia el QRS es idéntico al que presenta en ritmo sinusal está hablando de electrocardiograma previo justamente destacando que en las taquicardias supraventriculares responde a la misma morfología después la tercera pregunta que hace es la relación auriculoventricular es uno a uno si la respuesta a esto es no y la frecuencia ventricular es más rápida como vimos que la aurícula en algunos de los ejemplos estamos enfrente muy probablemente de una taquicardia ventricular y si la frecuencia auricular es más rápida que la frecuencia ventricular muy probablemente estamos enfrente de una taquicardia auricular o una letea auricular con conducción variable y la relación uno a uno está o no o la desconocemos si no lo podemos determinar si es una relación uno a uno la morfología del QRS la que nos va a ayudar a determinar si estamos en taquicardia ventricular o no y acá van los parámetros que fuimos hablando justamente hasta ahora en la clase las derivaciones precordiales concordantes ningún RS ninguna precordial el comienzo de R mayor hasta el nadir mayor a 100 milisegundos los patrones de bloqueo de rama derecha y los patrones de bloqueo de rama izquierda propiamente dichos mañana continuamos vamos a ver